A veces, uno quisiera vivir en Suiza, pero después te das cuenta que te perderías de estas cosas. Yo soy Ariana Suárez. Y yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Catomedia. Veamos los titulares. Blooper indecente. Periodista deportivo aplasta mal un botón y muestra un poco demasiada intimidad. En suspenso. Leonidas y la Conay aún no deciden si apoyar o irse por el nulo ideológico. Quito on fire. Continuos incendios en la capital hacen sospechar a Pavel Muñoz de una provocación criminal. Luisa hablando de Venezuela, una idea absolutamente terrible. Una vez más, las transmisiones en vivo, no hay nada como ellas. Hoy fue un periodista deportivo quien, al parecer, presionó mal el botón de cambio de cámara en plena transmisión para Radio Sucre. Chuso, amigo. Tan difícil va a ser no aplastar el botón de girar la cámara. En todo caso, lo ocurrido hizo que una avalancha de gente desocupada comenzara a buscar quién era la chica. Y no solo que la hallaron, sino que le sacaron la biografía entera. Todo por Ecuador. Y ahora hablamos de la Conay. El Leonidas de las Termópilas del Cotopaxi nos mantiene en espera. Es que el Congreso Ampliado de la Conay aún no termina de decidir si van por el nulo ideológico o apoyarán a Luisa González. En todo caso, la RC debe estar ansiosa por esos 300 guerreros. Así que apuren haciendo esa llamada. Definimos no tomar ninguna postura en apoyo ni a uno ni a otro candidato. Iquito está on fire. Esta semana la capital ha sufrido numerosos incendios con tremendos daños naturales y materiales. El alcalde, Pavel Muñoz, habló enseguida. No está sobrepasada la capacidad operativa de los bomberos, pero sí sospechamos de que pueden ser iniciados ya de manera premeditada. Para el alcalde de Quito, los incendios pueden ser provocados, lo que por supuesto es tremendo. Porque quiere decir que en este país sí hay gente que planifica, sobre todo hacer daño al prójimo. Y bueno, la campaña continúa y los candidatos siguen dando de qué hablar. Esta vez fue la candidata al correísmo y personaje de la versión ecuatoriana de pasión de Gavilanes, Luisa González. La candidata al correísmo se metió en problemas hoy al hablar en una entrevista del país favorito de Latinoamérica cuando de una campaña se trata, Venezuela. Porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador ahora. Ahora, probablemente Venezuela no esté tan horrible como en su crisis migratoria de años previos, pero de ahí a decir esto, me parece que es un poco demasiado. En todo caso, los memes alrededor de esta declaración le dejaron su lección bien puesta. Y eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Dejen muchos likes, compartan y comenten este video, así como interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y siempre recuerden el valor de tener amigos que te den cosas que funcionen para ti, como plata. Si no, pregúntenle a este pajarito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.